Acá se destiene en el proceso típico que ocurre en todas nuestras células, lo que es la exocitosis. Todo eso que se sintetiza en el interior de la célula se va a rodear de membrana, se va a acercar hasta la membrana celular y va a ser expulsado por un fenómeno de exocitosis. Muy bien. Ahora bien, cuando hay alteración en los contenidos y en el equilibrio que hay entre estos tres compartimentos, nosotros vamos a hablar de distintos tipos de trastornos. ¿Por qué? Porque pueden ser que lo que esté alterado es el volumen en los compartimentos, que haya trastornos de volumen. Entonces, en general, nosotros ahí cuando nos referimos a los términos de hipovolemia o hipervolemia, básicamente cuando haya aumento en el volumen o disminución, un volumen hídrico, un balance hídrico, perdón, negativo o positivo, puede haber trastornos de composición. Y básicamente, ¿a qué nos vamos a referir? Cuando hay alteraciones en el sodio y el potasio, ya vamos a ver la clase que viene, esto justamente cómo se regulan y cuáles son estos trastornos. Y también el tercer grupo son los trastornos de distribución. Y ahí hablamos de los derrames, algo les voy a hablar ahora, después lo van a ver el año que viene igualmente, el tercer año vuelven a ver lo que se llaman los exudados y los trassudados. Y el edema, edema, palabra que ustedes ya lo vieron, que cuando vieron inflamación, el edema, y algo de eso también lo hablamos de edema cuando hablamos de hígado, que hablamos de la psiqui, ¿no? La acumulación de líquido en cavidad abdominal. Bueno, acá ustedes ven un derrame pleural. Ustedes, en realidad, uno, cuando ve una radiografía de tórax, en general, ustedes ven acá mucha imagen blanco, toda esta imagen blanca que ustedes ven básicamente en la base, por ejemplo, de los pulmones, a la derecha, eso es todo líquido. Y ahí abajo ven un derrame pericárdico, donde ven todo blanco, donde se ve mucho más agrandado el corazón. ¿Y por qué? Porque hay todo un derrame en las membranas, en el pericardio, que son las membranas que rodean al corazón. Bueno, un grafiquito un poco para ir entendiendo lo que son los derrames. Los derrames se clasifican entre axudados o exudados en base a distintas características. Al origen, a cómo se formaron, a la cantidad de proteínas que tienen, a algunas enzimas que también las medimos en el laboratorio. Este es un tipo de muestra muy relacionado a pacientes internados. Entonces, más que nada es una determinación de la guardia. El estudio de los líquidos, como el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido pericárdico, el líquido acítico. En general, esos se denominan derrames y se clasifican entre axudados y axudados. En general, el origen del transudado es no inflamatorio. En cambio, los axudados son inflamatorios. Por lo tanto, entonces, también vamos a encontrar diferencias en cuanto al contenido celular entre ambos. Fíjense las diferencias entre el contenido proteico. Esto sería una clasificación general. Vuelvo a decir, después la van a estudiar seguramente el año que viene en detalle. Bueno, ¿qué es lo que puede causar el edema? Porque esta sería una de las causas patológicas. Los trastornos de la golemia lo vamos a ver en otra clase. Igualmente, los trastornos hidroelectrolíticos, en cuanto a los electrolitos. Pero sí me interesa que ustedes entiendan bien cómo, por qué es que se forma el edema. En realidad, el edema se puede formar por varias causas. En general, uno cuando habla de edema está hablando de acumulación de líquido en el intersticio. ¿Y por qué? Porque se altera el equilibrio entre los compartimentos. Nosotros dijimos que hay un equilibrio entre el intravascular, el intersticial y el intracelular, que serían los tres compartimentos. Por ejemplo, causas de edema. Aumento en la permeabilidad capilar. Si el capilar va a dejar pasar solo ciertas cosas, ciertas sustancias y una cierta cantidad de líquido. Pero si por alguna causa se altera la permeabilidad, va a haber un pasaje mayor de líquido y ese líquido se va a acumular en el intersticio. Por ejemplo, causas de edemas por aumento en la permeabilidad, ahí les puse los procesos alérgicos, las quemaduras, muchas toxinas. Lo que hacen es alterar la permeabilidad del endotelio y por lo tanto entonces se produce edema. Acá ustedes tienen, fíjense, la diferencia entre las dos manos. Por un proceso alérgico, donde, fíjense, hasta el brazo, todo edematizado, como tiene esta persona. La otra causa por la cual puede producirse edema es cuando disminuye la concentración de proteínas plasmáticas. Recuerden que las proteínas son las responsables de la presión oncótica, que es una presión que va a retener líquido en el interior de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si por alguna causa el individuo disminuye? En el individuo se produce una disminución de las proteínas plasmáticas. Va a disminuir la presión oncótica. Va a disminuir la presión que tiende a retener líquido en el interior de los vasos. Entonces el líquido va a tender a pasar para equilibrar a la que el interticio nuevamente se va a producir un edema. Ejemplos de patologías que producen edema por disminución de las proteínas plasmáticas. El ejemplo atípico, la cirrosis. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las proteínas se sintetizan en el hígado. El cirrótico es un hígado que no cumple su función, no sintetiza proteínas. Por lo tanto, el contenido de proteínas en sangre disminuye la presión oncótica. En los síndromes de mala absorción. Bueno, acá estamos hablando de síndromes de mala absorción graves, donde en realidad la patología tiene que producir trastornos importantes, malabsortivos, en donde habría una disminución de la síntesis proteica. También es el caso de la desnutrición, donde hay, acá ya no es porque no se puede absorber, sino porque el individuo no come proteínas. Por lo tanto, no tiene con qué sintetizar proteínas. Y el otro grupo de patologías son cuando perdemos proteínas. ¿Por qué perdemos proteínas? Y por el riñón. Si el riñón está dañado y estamos perdiendo proteínas, también va a haber disminución del contenido proteico en sangre. Ahí tienen el caso, ahí tienen el típico caso que mejor ustedes lo pueden entender, es el del hígado cirrótico. Un hígado sano, un hígado cirrótico. ¿Y qué es lo que ocurre en estos individuos? Lo que ustedes ven a la derecha. Es un abdomen con acite, acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Acá el ejemplo del síndrome nefrótico, pérdida de proteínas por orina, también la edematización. No solo la acite y la acumulación, sino que miren el rostro de este niño, donde está totalmente dematizado, con ojos que casi no los puede abrir. Esta es la acumulación de líquido del síndrome nefrótico. Aquí lo que está ocurriendo es pérdida de proteínas por la orina. Y la otra causa, entonces habíamos dicho aumento de la permeabilidad capilar, la disminución de las proteínas, ya sea por disminución de síntesis o por pérdidas por orina. Y el tercer grupo es cuando aumenta la presión del capilar linfático. ¿Qué pasa si los linfáticos, que dijimos, son los que tienden a regresar líquido también en los capilares, comienzan a alterarse los linfáticos y la presión hace que pase de los linfáticos al intersticio y se acumula en el intersticio? Bueno, ¿cuáles patologías producen este tipo? Bueno, ciertas parasitosis, donde se produce acumulación, lo que se llama, alguna vez no sé si ustedes han escuchado hablar de la elefantiasis, es cuando alguno de los miembros superiores o inferiores se agranda, justamente una de las causas es la parasitosis. Causas más raras son causas genéticas hereditarias, donde se edematiza algún miembro porque hay falta de retorno desde los capilares linfáticos hacia los vasos sanguíneos, o también en los casos de los tumores de la terapia. Bueno, acá ustedes ven como la edematización en las piernas, esto es típico, esto es lo que se llama la elefantiasis, esas piernas, típico, y lo que ustedes ven también a la derecha en esta mujer, donde hay una falta de retorno venoso y se produce un aumento del edema, acá sería en lo que es la mama. Bueno, y la última que nos queda es cuando hay un aumento de la presión en el capilar venoso, es decir, las venas lo que tienden normalmente a hacer es retornar la sangre hacia el corazón, hacia la parte derecha del corazón, pero básicamente se lo hacen gracias a válvulas que tienen en su interior, cuando por alguna causa, que pueden ser múltiples, ese retorno venoso se ve dificultado, ¿qué va a suceder? La sangre que fluye en el interior va a aumentar, se va a quedar retenido, va a aumentar la presión hidrostática y ese líquido va a tender a pasar al intersticio. ¿Cuándo lo vemos? En la insuficiencia cardíaca, es congestiva, es el caso típico, en las trombofleritis y también en la cirrosis. El caso típico de cuando hay una insuficiencia cardiorrespiratoria, perdón, una insuficiencia cardíaca, donde justamente por la insuficiencia cardíaca hay un aumento de la presión en el sistema venoso y va a dar lugar al edema. Muy típico de los miembros inferiores. Acá tienen el ejemplo, otros ejemplos más, como ven ustedes, ese edema terrible de la pierna de esta persona.